Imagina un lugar, una tierra sin par, donde ves caramanas pasar Y ahí existen mil formas de reexistir, es un caos pero es hogar Cuando hay viento en el este y hay sol en el oeste y la hora el reloj te da Yo te invito a pasear, que la porra vola, que la noche de Arabia está Se hagan tu náštos lo que fåisar, que la noche de Arabia está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, gran señor, que me encanta! ¡Que tienes poder demandarme! ¡Le juro cumplir con mi voto de lealtad a los tres deseos! Disculpa, ¿en serio nunca has oído de mí? Genio, deseos, lámpara... ¿Nada te suena ni un poco? ¡Guau! ¿La verdad es una novedad? ¡Mono! ¡Aquí voy! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Me ha ayudado a este fin! ¡Te mostraré lo que yo puedo ser! ¡Guau! ¡Millere satán y alivar van a morir! ¡Que imagina! ¡La suerte que mi amor mostrará! ¡Con la gran magia que lo hará triunfar! ¡Que da sus puños brinden gran poder! ¡Una cena tremendo poseer! ¡Y vaya que sorprende tener solo la lámpara de mi tocar! ¡Le diré! Mi amo, ¿cómo te llamas? No importa qué es lo que va a pedir Tomaré su corde porque usted tiene este amigo fiel en mí La vida es un bufé Yo lo sentiré ¿Secreto será eso que me pedirá? ¡Tiene un amigo fiel en mí! Da buen servicio, es nuestro orgullo ¡Es el jefe, rey, el Shaya! Hay que pedirte lo mejor Y otro poco más te va a clavar Algo de la lista aquí, todo de la vez En la que hay que ayudarte hoy Tienes un amigo que vendí ¡Una! ¡Una! ¡A lo grande! ¡Listo! ¡Y lo grande! ¡Una! ¡Esto puedo hacer! ¡Esto puede ser! ¡Esto parece! ¡El sombrero aquel! ¡Y si pueden! ¡Soy el genio! ¡Soy genial! ¡Canto y bailo! ¡Rap! ¡Si hay oportunidad! ¡Vamos! ¡A mis amiguitos aquí lo mezclan! ¡Solo pronto ahí verás quién soy! ¡Si hablo! ¡A la disciplina! ¡Uno, dos, un, tres! ¡Yo estoy dispuesto porque usted tiene un amigo fiel, 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 un amigo fiel! ¡Ese mar viene y me quiere llevar con olas que ahogan mi aliento! ¡Por su razón debo todo ocultar mi voz se extingue en el trueno, no hay de llorar, no hay de derrumbarme, no hay de llorar, no hay de derrumbarme, no hay de intentar, callarme y vencerme ya, silencio nunca. ¡Desele a que no te escapa y que siempre con la idea, y callar no será mi invita. ¡Gracias! 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 Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven, princesa, y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico en el lugar Nadie que diga con tu amor de ir Aquellos que se aman Un mundo ideal Mírame tu vida Aquí en mi sosa Te quiero el amor Soy tu cuando tú lees Y aquí se va Y nunca será igual Un mundo ideal 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 Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contestar Te junto a mi Un mundo ideal Un mundo champion Un mundo ideal Un mundo ideal Venga, mira, mira. Te animo a este fin. Demostraré lo que yo puedo hacer. Esto lo puedo hacer. Esto puede ver. Esto va a ser. Este es un héroe aquel. Y que puede. Soy el genio, soy genial, En canto y bailo, rap, si hay oportunidad Yo estoy dispuesto, porque usted Tiene un amigo fiel, un amigo fiel Tiene un amigo fiel, un amigo fiel Tiene una amigo fiel Tiene un amigo fiel Tiene un amigo fiel Tiene un amigo fiel Que se escuche fuerte el aplauso para estos tremendos artistas que hoy nos han comentado en su maravilloso trabajo en esta escena. ¡Más fuertes aplausos por favor!